Desde muy temprano comenzaron a sentirse los efectos de la onda tropical con cielos bastante nublados, temperaturas no tan altas y es que esta onda tropical que ya ingresó a nuestro territorio y se encuentra en el oriente del país estará dejando lluvias de moderadas a fuertes en todo Honduras por lo menos para las próximas 48 horas. La mayor cantidad de lluvia y las lluvias que van a estar acompañadas de actividad eléctrica se han pronosticado para la región oriental, el litoral Caribe y el Valle de Sula, en el resto tendremos lluvias nada más que serán en menor cantidad y sobre todo en las zonas altas y montañosas, no van a estar afectando en las temperaturas, se van a mantener siempre entre rangos normales aunque por los cielos muy nublados la sensación térmica no será tan alta. Además tenemos bastante activa la cuenca pacífica porque tenemos siempre el desplazamiento de la tormenta tropical Carina que siempre se encuentra bastante lejos de tierra y no representa ningún tipo de peligro para nuestro territorio. Por aquí tenemos una depresión tropical, un sistema de baja presión que en las próximas horas podría convertirse en una nueva tormenta tropical, afortunadamente tampoco representa peligro para Honduras porque su dirección es hacia el oeste. Así se han pronosticado las condiciones del tiempo.